¿Qué habéis hecho? ¡Nos acaban de atar! Se ha oído un portazo y esta puerta está abierta ¿Pero esta puerta dónde da, Claudia? Al garaje Espera, espera, ¿qué voy a hacer zoom? ¿Qué pasa? Pues es algo muy pequeño andando Hola Mira, mira, mira todo Chicos, lo estaba diciendo El ruido viene de aquí ¿Qué está jugando? Uno, dos, tres ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Cómo? ¿Qué? Si está todo apagado ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde es? Mira, está ahí A ver, Giselle, a la de tres, ¿eh? Uno, dos, tres ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No veo nada! ¡Oh! 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 ¿Qué ha sido? ¿Ha pasado? Estamos llenos de... La única manera de pillarlo es prepararlo Lo único que falta es irnos a dormir Chicos, nos vemos mañana Chicos, son las nueve de la mañana del día siguiente ¿Qué habrá pasado con la trampa? De momento no sigue nada Vamos a llamar a las chicas ¡Chicas! ¿Estáis despiertas? Chicas No sigue nada ¿Chicas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicas? ¡Sí, ya lo que me ha pasado! ¡No! ¡No, chicos! Vale Silencio ¿Qué ha pasado? Pero... Le vemos la cara llena de... No sé qué es ¿Qué es eso? Hola, miraros Os estáis viendo aquí Chicos, mirad qué ha pasado aquí Parece que es un muñeco de llave ¿Y no has estado mirando a mi cara? ¡Ah! ¿Me vais? ¿Dónde? Ahí va, le van a ir al lavabo, a limpiarse ¡Ah! ¡No! ¡No! Atención, un momento, un momento Está ocurriendo algo muy... Pero... ¿Qué es eso? ¿Quién ha sido? ¡Madre mía! Es espuma, lleváis espuma de aplicar en toda la cara Es espuma de aplicar en toda la cara ¡Uy! Pero... ¡Mira esto! Y el espejo también El espejo todo manchado ¿Y a qué que ha hecho? Ha dejado como... Vale, atención Ya sé quién ha sido ¡El elfo! ¡No! ¡Seguro! ¡Es verdad! Ha vaciado todo el pote... No me puedo creer Y aquí también... No, no, pero un momento Ha vaciado todo el pote... De espuma De espuma, tío Ha manchado todo, mira, todo Aquí ha dejado como... Como si fueran las manos Y aquí arriba como si hubiera tirado con las manos Y aquí también ¡Ay, Dios mío! Aquí también se ve como si fueran las manos No se se ocurra mancharme, eh Que os conozco, eh, chicas Hola, pero... 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 Todo el grifo No me hagáis estas cosas, por favor No me hagáis esto Pero... Pero, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, no ¡Stop! ¡Por favor! Sí, sí A ver Si os lo ha hecho a vosotros y a mí no Es porque os portáis mal Yo creo que se lo ha hecho... ¡Eres papá, ¿no? No, no, soy... Chicas, ¿habéis oído la risa? Sí, se oye algo Chicos, primero de todo... Oh, my God Yo hacía mil que no me afeitaba Ya no sé ni cómo se hace eso Hola, pero... Hola, pero... Hola, si os ha llenado... Os ha llenado entero Pero mira, mira qué guapa Oh, my God Oh, my... Hola, pero cómo hay... ¿Quién va a limpiar todo? ¿Quién va a limpiar? Hola, hola, pero... No, no, no Pero mirad, mirad Mira ¡Oh! ¡Es ruda! Un momento, por favor Mira la mano, mira la mano Cuidado Tengo una súper mano llena ¿Quién se la va a llevar? ¡No! Voy a ser cómplice del elfo Oh, my God Súper satisfactorio probarlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, vale, vale! Pero mira, esto es así ¡Ya lo pintas! Hola Hola Vamos a dejarle un mensaje... No, no Vamos a dejarle un mensaje a elfo Por si... Tío, estoy haciendo el ridículo así Vamos a dejarle un mensaje a elfo Por si viene Chicos, esto no lo hagáis en casa, ¿eh? No, no hagáis esto en casa Hacerlo por toda la casa Si os falta podéis coger un poco de mi nariz Ah, sí O de tu mano O de tu pantalón O de tu jersey Oh, my God Vale, ¿qué le vamos a poner al elfo? Le ponemos... ¿Tú puedes escribir? Sí Mira, es que no sé ni nada ahora Atención, chicos Vamos a escribir un mensaje Por si vuelve el elfo ¿Qué vamos? Hola Mi letra No pasa nada Sabemos quién eres Vale, sabemos quién eres Porque sabemos que ha sido... Sabemos... ¿Con B? Sabemos con V, ¿no? No, no, eh Sabemos... Uy, espera... Espera, ya... ¿Apisuna eso? ¿Quién? No, no, lo ponemos aquí ¿Quién? No, hay dos... ¿Quién? 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 Eres Coge... Eres Eres En el interior que lo tenéis aquí Le hicimos una trampa Para cazarlo Porque es que es imposible Cazar a este elfo ¡Shh! ¿Qué serio, chicos? Por aquí no hay nadie Todo está... Todo está como siempre ¿No ha hecho más cosas? Bueno, es que claro Después de lo que nos ha hecho Si hay más cosas, ojo Está en la caja Está en la caja ¿Habéis visto cómo está? Está bajando O sea O sea Que tenemos posibilidades Tenemos posibilidades ¿De qué? Hemos cazado a Nelfi Sí, sí, sí Eso es que el karma existe, chicos Porque mirad lo que le ha hecho a ellas Y ahora lo hemos cazado ¡Shh! ¡Shh! Vamos a bajar No tenemos que hacer ruido Porque si se da cuenta Que aquí estamos bajando Se va a preparar Por si abrimos la caja a salir Se va a preparar Espera Espera Si hay dos escapados Atención, chicos ¡Oh! ¡Es todo ojo ahora, chicos! ¡Mira! ¡Mira! Chicos ¿Lo estáis viendo? Se está moviendo la caja ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Shh! ¿Por qué se está moviendo? ¡Escapa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hace sí que se ha movido! ¡Hace sí que salva! A ver si se va a escapar ¿Por qué es alto? Se está intentando escapar, chicos Se está intentando escapar ¡Atención, papá Noel! ¡Hemos cazado al elfa! ¿Te has visto algo? ¡Sí! ¡He visto muchas cosas! ¡Eh! ¡Que lo vas a tirar! ¡Que me caigo! ¡No, quietos, quietos! ¡No, no, no, no! Atención, chicos Quietos Porque está la caja quieta No se mueve nada ¿Se da cuenta? ¡Claro, claro! Es que estáis haciendo de muchas... ¡Shh! ¡Conquietos, quietos! ¡Ay! Está ahí, está ahí, está ahí ¿Vas a tomar? ¿Vas a tomar? Sí, claro Yo al primero Pues he pasado, ¿no? ¡Shh! Chicos, silencio ¡Oh! Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Sí, sí, sí ¡Oh! Sabe que nos estamos acercando Eso, eso es el hierro de la trampa ¡Oh! Vale, vale Estamos viendo el hierro de la trampa Miradlo, miradlo ahí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Quietos, quietos, quietos Tenemos la caja aquí A unos Uno, dos Tres pasos A tres metros Tenemos la caja Hay que hacer un plan para cazarlo Claro Porque si no, ¿cómo lo cazamos? Muy buena idea Muy buena idea Porque yo he visto muchas veces En vídeos de estos de internet Que cazan con una caja de ratones Y cuando abren salen disparados Sí, sí, claro Y esto lo podemos Necesitamos una olla Una olla Vamos a buscar una olla ¡Shh! 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 ¡Oh! Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Con esta olla no cabe ni la cabeza del duende ¡Shh! El duende es chiquitín No, no, pero yo creo que aquí no cabe Aquí debe ser más grande, ¿no? Por lo que vimos en las cámaras Tiene que ser más grande que mi mano Mira No cabe, que no cabe No cabe ¿Qué quieres que sea? Vamos a... ¡Uy, uy, 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 uy Vale, vale, vale ¿Quién lo va a cazar? Un momento Yo, yo ¿Quién va a abrir la caja? Yo Tú abres la caja Si tú me ayudas A que no se escape Vale, tú vigilas Por si se escapa vas corriendo Y tú lo cazas Vale, yo te voy Uno, dos Claudia Te vamos a hacer capitana De organización de... De planes De planes A ver, atención, chicos Vale, un momento Vamos Le levanto, vale Vale, vale Salud Cuidado, cuidado, cuidado Uy, uy, uy Que hemos cazado, chicos No me puedo creer Es la primera vez en mi vida Que hemos cazado Un elfo Y esta vez Le hemos cazado Un momento Necesitamos más luz Necesitamos luz Y luz A ver, atención Espera, para Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No hemos aguantado la caja Oh my gosh Oh my gosh Ha salido esto Vale, vale, vale Esto es Lo que estaba enganchado Con el bombón Hemos cazado el elfo Vale Tengo una pregunta ¿Qué hacemos con él? No lo sé Eso ya lo veremos después Por favor Todo el mundo Que nos esté viendo Que se suscriba Ahora mismo al canal Y sobre todo Darle like a este vídeo Y comentar ¿Qué podríamos hacer Con el elfo? Claro Porque tenemos un elfo Claro, tenemos un elfo El de Navidad Oh my gosh No, es un elfo malo Pues no ves todo Lo que nos está haciendo Que a lo mejor Con papá noel Se porta mejor Bueno, si tú lo dices No conozco ningún niño Que delante el papá noel Diga que se porta bien Y después se porta bien Empezando por la Claudia Siguiendo por la Giselle Y después todos los niños Que nos están viendo Y el Luis Es como un niño Que vais a destruir Te acaba de dar Te acaba de dar No, no, no Chicos Está poniendo nervioso Porque estamos hablando Claro, claro Y sabe que estamos aquí Que eres allí A la de tres Una Chicos No puedo creer esto Una Prepárate Claudia Una Se está moviendo Se está moviendo Una Dos Tres Oh my God Oh my God Oh, pero que es esto Chicos Que, que, que Es de dos 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 A lo mejor el mismo está aquí Está aquí dentro No Para, para, un momento Para, un momento No, no ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es una trampa? Uno Es una trampa No Elfo ¿Será posible? ¿Y cómo lo ha podido hacer? Nos acaba de hacer Yo con toda la ilusión De que teníamos el elfo En nuestra Podemos tener una vida normal Claro Chicos Elfo Nos la ha vuelto a hacer Nos ha vuelto a preparar una trampa Nos tenemos que vengar Nos tenemos que vengar ¿Te ha pasado algo? Yo creo que se ha transformado A ver si se ha transformado en el elfo A ver si Pare, no, a ver Atención ¡Oh! ¡No! 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 ¡Seis bombones! No me puedo creer Se ha comido Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De la caja de la trampa De la caja de la trampa Vale chicos Esto ya es preocupante El elfo se acaba de comer Nueve bombones De puro chocolate Yo ayer me comí dos Y ya me ha salido un grano Aquí en la nariz No sé si lo veis Que se ve rojo Pues si el elfo es así Como se acabó de torno Como el de la barriga así Como el papá Noel Ya A ver chicas Opiniones que podemos hacer Es que tenemos un plan Que se ha ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Elel, pues el elfo, chicos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Giselle! ¡Elel, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Giselle, Giselle!